ok ahorita les voy a enseñar no sé si va a poder solucionar el problema del toilet en lo que les estoy compartiendo nuestros vídeos a ustedes pero ahorita el problema creo que lo hemos encontrado cuál ha sido el problema con esto no sé cuál va a ser la mejor solución probablemente reemplazar el toilet o probablemente vamos a ver no sé pero vamos a mostrarles acá puesto que tenemos una cámara entonces como vemos a quitar el toilet pero los tornillos ya estaban bien trado como humedad y eso había provocado que se pusiera un poquito difícil el remover los tornillos que sujetan la base de este excusado al tanque y el problema de les enseño acá espero que si en esta red social no lo alcanzan a ver pasen a ver directamente el vídeo completo en mi canal de youtube así de que tenemos la cámara acá vamos a aprenderla y vamos el agua del toilet debe de salir por acá por los hoyitos esos todo alrededor ok y también debe salir a presión acá ok y como vemos aquí se ha tapado ok ahí está bien tapado super tapado entonces vamos a pasar a verlo con la cámara también vamos a ver aquí si lo podemos acomodar para que la imagen sea más un poco mejor y como vemos también hay agua encerrada ahí porque ahí va saliendo ok ahí vamos a ver cómo es que se ve de de tapado ok eso tiene demasiado sarro se ha se ha tapado lo que es este esta cosa ahí entonces ahorita probablemente lo que voy a hacer es meter la culebrita por ahí para ver si se destapa y se soluciona y seguimos manteniendo lo que es este excusado probablemente no sé si hay algún tipo de químico que podemos echarle a la descarga para destaparlo y que se limpie completamente voy a preguntar sobre eso pero entonces el problema acá ha sido ese vean que aquí les veo aquí les enseño digo perdón vean vean a ver con la luz ok ahí se ve bien tapado ahí se ve bien tapado ok ok ahí está saliendo el agua y eso no está permitiendo que la descarga sea correcta bueno ha sido un gusto un placer compartirles nuevamente en este vídeo espero que les sea de ayuda no olviden suscribirse a mi canal de youtube seguirme en las demás redes sociales y compartan con su Y comenten que les ha parecido Bueno fue un gusto un placer y nos veremos en el próximo video